Un buenísimo aplauso para Sandra Capara Pico Nero, Pico Nero, dime por qué lleva, lleva Cinta negra en el sombrero y la carita de pena Y esa carita de pena y esos ojitos de duelo Ahí en la rosa ventreña se marchió Julio Romero Dime, dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime por qué camino se lo han llevado para volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael ¡Aplausos! 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 Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael ¡Aplausos! Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael Dime cuándo ha sido tu entera de San Rafael fue muy breve y sobre todo fue muy agradecida y emocionada de estar aquí, de poder participar, de poder colaborar, siempre que puedo probarlo. Y sobre todo, no podía faltar cuando me pidió esta colaboración mi gran amigo, mi compañero Jonathan. Así que no podía faltar esta cita para estar aquí, arropándole, apoyándole. Y decirle, bueno, que a su mamá, que ya se lo ha dicho Juan Marina, que tenga mucha interesa, que por mi profesión sé que esto es una carrera de fondo, lo que viene ahora, pero lo importante lo tiene, que es la lucha, la positividad, el carácter y su familia que la tiene que abrir desde el cañón. Porque esto va a ser un poquito larguito, es una enfermedad nerviosa, pero lo importante es que tenga toda su gente al lado, arropándola y apoyándola. Y esto es lo grande que te puede dar con tu familia. Y ahora sí, voy a entrar con los dos. Yo creo que estoy muy, muy contenta, a la vez que es muy nerviosa, porque después de faclemia, en este, tengo acá, balaje, no pararlo de aquí, no, es tan mucho balaje que no tenía, este tiempo de pandemia, pues, he estado con otro mundo, sin poder hacer nada, con mi trabajo, la música un poco apartada. Después también tuve la cabeza del PDC y mamá, hasta un niño y medio, que tiene a mis niños, 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 que tiene a mis niños. Y bueno, pues, tenía mucha cara de pisar el escenario, de pisar las tablas y de estar en contacto con el público, pero sobre todo, especialmente hoy, estar en contacto con mi gente, con la gente de mi tierra, con mi línea de organización. Y como es que, he querido entrenar este tema que voy a hacer hoy, de la película, del gran Showman, espero que os guste, es una balada preciosa que me enamoró cuando vine a Berlina, y quería entrar con nosotros y estar chocando un poco sobre el problema y Nasi. ¡Gracias! 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 Oh ¡Gracias! 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 ¿Por qué ahora que eres el profe? Bueno, es que son sentimientos distintos, ¿no? Entonces, a la hora de cantar se tienen muchas emociones, porque un feedback que tú tienes con el público, esos nervios que tienes en ese momento que también esa de la niña, por ejemplo, con el estrés de esta canción, pues tenía muchos nervios y tenía muchas ganas de soltarla, y tenía muchas ganas de ver la reacción del público. Y luego el hecho de enseñar, pues también es muy bonito, porque cuando llevas muchos años, se te queda algo a veces, a veces pierde un poco la ilusión, ¿no? Entonces, ver a la gente nueva que está comenzando, está empezando, y con la ilusión que ellos van absorbiendo todo, y ve cómo ellos también van a aprender y van avanzando en su carrera, eso te da mucha energía, mucha habilidad, para luego también aprender también de ellos, ¿no? De esa energía, de eso, acordarte de esos principios tuyos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que, a todos esos cuatro años, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura. ¿Todo el mundo? 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 A ver, ¿qué me dicen? Sí, segundo. Sí, segundo. Sí. Sandra, me gustaría darte, o eso, que darte también con esta tacita, para que cada vez que te veo a tu pesito, tu café, como de ti, como de la linda, como de nosotros, que te acuerdes un poquito que has estado en esta gala, que para mí ha sido un placer y un privilegio, ya sabes, que te quiero, que te admiro, y, en verdad, familia, todo lo que ha dicho, cada vez que la llamo siempre tiene un sí para todo, siempre saca tiempo, a pesar de estar súper ocupada y, la verdad, que no sé cómo agradecerte. Vamos. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias.